¿Cuánto tiempo, Mikal? Eso fue por no haberme buscado antes. ¿Realmente querías vivir como una fugitiva a mi lado? Y hay otra cosa. Mira, yo supe que te casaste con otro hombre. Me casé porque me obligaron. Pero eso no importa. Yo soy tu primera esposa, David. Y te salvé la vida. Nunca te olvides de eso. Claro. Que no lo voy a olvidar. Te necesito a mi lado. ¿Crees que no lo sé? ¿De verdad crees que no lo sé? Yo soy hija de Saúl. Por lo tanto, si me quieres como mujer, será cuando yo quiera. y ahora no quiero. ¡Adner! Cielos, Adner. Cuánto entusiasmo. ¿Es solo impresión mía o estás eufórico? Es hoy, rispa mía. Hoy es el día que tanto ansiaba. ¿Y se puede saber, mi general, por qué tanta euforia? Nuestros problemas se van a acabar, rispa. Voy a aliarme con David. Y juntos seremos invencibles. ¿Con David? ¿Y él aceptó? Claro. No te preocupes, rispa. ¿Y Sbaal? Sbaal es el menor de nuestros problemas. Ya encontré la forma de acabar con ese imbécil. ¿Todos preparados? Pongan mucha atención ahora. El ataque debe ser rápido y certero. Van a llegar por sorpresa. Expulsan al invasor y vuelven enseguida. Pero cuidado. ¡Mucho cuidado! Los habitantes de la ciudad son hebreos y no pueden salir lastimados. Una parte de los soldados ya se ocupa de eso, padre. Envía una tropa para que saque a la gente de allí. Despreocúpese. Muy bien, entonces. Mañana estaremos de vuelta a Itofel. ¡Que Dios nos ilumine! ¡Que Dios nos ilumine! ¡Vayan, entonces! ¡Vamos, vamos! ¡Vayan! Ven conmigo. Tengo que arreglarme para ver a David. ¡Rápido! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buen día! ¿Dormiste bien? Debes haber estado cansada por el viaje. Cansada, pero feliz de finalmente reencontrar a mi marido. ¿Ustedes quiénes son? Yo soy Abigail. Y yo, Matt. También somos esposas de David. Vete. ¿Esposas de David? Vinimos a darte la bienvenida. Muchas gracias. Son ustedes muy gentiles. Estoy segura de que nos vamos a llevar muy bien. Hija. Hace días que andas triste por los rincones. ¿Qué tienes? ¿Extrañas a Urias? ¿Por qué tendría que extrañar a Urias? ¿Para qué? Cuando está en casa apenas me mira. Los hombres son así, hija mía. Siempre ocupados. Pues no lo creo, bueno. Quisiera que mi marido me quisiera que... le gustara estar conmigo. Quisiera que él me amara. ¿Amor? Amor, Betzabe. Un matrimonio no necesita amor. Necesita... amistad, respeto, amor. El amor es para las concubinas, y no para las esposas. ¿Por qué tiene que ser así, madre? ¿Por qué? ¿Quiere decir que si deseo ser amada, tengo que ser la concubina de un rey? ¿Es eso? No, madre. No me voy a conformar. No lo haré. Es mejor que te conformes. La vida es así. Me hace feliz saber que te estás recuperando, amigo. Muchas gracias por recibirme, David. Ahora dime... ¿Quién te hizo eso? Fue el rey Yaquís. Él... Él se quiere vengar. Piensa que lo traicionaste. Yo jamás haría eso. Pero tenía que dejar Ciclac. Y tuve miedo... de que no me lo permitieran. Lo sé. Yo le dije todo eso al rey, pero el rey no quiso escucharme. Él también me considera un traidor. Por defenderte. Durante todos estos años, aquí se ha estado preparándose para acabar contigo, David. Preparándose. ¿Cómo que preparándose? Formando un ejército poderoso para atacarte por sorpresa. Es Abner. Bienvenido a Judá, Abner. David, ¿cómo estás? Muy bien, con la gracia de Dios. ¿Podemos conversar? Claro. Acompáñame. Ya hablé con los representantes de las tribus, David. Están todos dispuestos a apoyarte. Eso es bueno. Pero, ¿y Esbal? No quiero hacer nada contra su voluntad. Esbal está de acuerdo con todo, David. Para ser sincero, él hasta se siente aliviado de poder pasarte la responsabilidad a ti. Entonces tenemos un buen motivo para festejar. Vamos a celebrar esta alianza con un banquete. No puedo creer lo que me estás diciendo. No quisiera ser el portador de esta pésima noticia, mi rey. Pero es la más pura verdad. Yo confío en Abner. Él jamás me traicionaría. ¿O sí? Lo lamento, Reyes Baal. Pero, tan cierto como que la noche cae después del día. Es que Abner consiguió el apoyo de las tribus para aliarse con David. Pero si eso sucediera... Ya está sucediendo, Reyes Baal. Abner salió muy temprano hacia Hebrón. Debe estar reunido con David en este preciso momento, conspirando contra usted. No, no puede ser. Infelizmente así es. Si Abner se unió a David... ¿Qué es lo que harán conmigo? No sirves para nada. Inútil. Viserable. No eres más que un lastre en la vida de Tirsa. ¿Quieres hacer algo bueno? ¡Desaparece de su vida! ¡No digas eso, Siva! ¿Dije alguna mentira? Él tiene razón, Tirsa. Soy un inútil. Tú mataste a tu madre, desgraciado. Él no tiene la culpa de nada. Es solo un niño. Y tú no escuchas lo que él dice. Vigas a crecer y convertirte en un estorbo mayor todavía. Él no es un estorbo, Siva. Es una víctima. Tú tienes que librarte de este chico, Tirsa. Nunca. Le prometí a su padre que lo pediría. Pues vas a tener que elegir. Yo no voy a seguir manteniendo a ese inútil. Si te quedas con este chico, yo te voy a dejar de ayudar. Voy a desaparecer de aquí y ocuparme de mi vida. Pues entonces hazlo, Siva, lárgate. No quiero seguir dependiendo de ti. Dios nos ha ayudado hasta ahora. Eva, seguir ayudándonos. Ah, ya veo cómo Dios nos está ayudando a los dos. Que sea la última blasfemia que pronuncies, Siva. Eres un hombre mezquino. Nunca debí aceptar tu ayuda. Quiero estar lejos de ti. Ve. ¡Vete, Tirsa! ¡Vete ya! ¡No sabes la tontería que estás cometiendo! ¡Vete ya! Quiero ver hasta dónde vas a llegar. ¡La prostituta y el inválido! ¡Qué deprimente! ¿Estás seguro de que tenemos el apoyo de todos, Afner? Oí decir que algunas tribus todavía apoyan a Svaal. Pero Svaal apoya a David Aitofel. Así que solo es cuestión de tiempo. ¿Svaal realmente me apoya? Claro, David. Todos sabemos que Svaal no tiene la fibra para gobernar a nuestro pueblo. Ni para unificar a todas las tribus. Incluso él lo sabe. Por eso decidió aliarse contigo. No quiero que le pase nada malo a Svaal. ¿Entendido, Abler? ¿Pero qué podría sucederle, David? Si hay cualquier resistencia de su parte, no responderé. Y tú tampoco. Ni nadie más. Solo asumiré el trono de Israel si Svaal lo acepta pacíficamente. El hijo de Saúl se merece todo el respeto. Pero claro. No solo Svaal, sino todo el mundo se unirá a ti, David. Ahora, con permiso. Me voy a Guiveá a arreglar tus asuntos con Svaal. Los líderes de las tribus estuvieron aquí anoche. ¿Te diste cuenta? Me enteré de eso. Atendieron a un llamado de Abner. El general realmente está dispuesto a aliarse a David. Todo sería más fácil si Svaal aplicara. Él no va a hacer eso. Es más cómodo para el rey seguir interfiriendo en los planes de Dios. Es un necio. Abner tiene razón. David solo podrá reinar en paz todo Israel cuando se deshaga de Svaal. Entonces tiene que ser hoy. Más tarde, cuando el rey esté durmiendo. Ustedes saben que la primera esposa tiene más derechos, ¿no es así? Depende. ¿Tú tienes hijos de David? No. Aún no. No tuvimos tiempo para eso. Pero pronto voy a darle muchos herederos a David. Yo ya le di dos. Absalón es el niño más lindo que yo haya visto. Es verdad. Ah, le pedí a mi sierva que te hiciera una sopa. Está deliciosa. Cuidado que está caliente. Cuánta gentileza. No hacía falta. No has comido nada desde que llegaste. Debes tener hambre. Muchas gracias. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué torpe soy! ¡Qué torpe soy! ¡Lo siento! ¡Se me cayó sin querer! Perdóname por esto. Por Dios. ¡Pobrecita! No he visto a Abner en todo el día. ¿Abner? Salió muy temprano. Quiero prepararle una sorpresa a mi marido. ¿Cuál crees que a Abner le guste más? No sé. Ay, Rispa, dame una opinión. Tal vez el verde. Abner atora el verde. ¿Y tú cómo lo sabes? Tú, que eres su esposa, deberías saberlo también. Disculpa. No puedo creer que Abner haya tenido la osadía de venir a buscarte. Joab, ¿qué forma es esa de entrar aquí? Mi amigo, siempre impetuoso. Ustedes disculpen, pero es que me indigné mucho al saber que recibiste a Abner. Y además ordenaste preparar un banquete para ese canalla. Joab, oye, cuidado con las palabras. No habrás accedido a esa locura de la alianza, ¿no es verdad, David? Ya está hecho. Es increíble. ¡Es increíble! ¡Era preferible una guerra! Yo tampoco confío en Abner, Joab, pero tenemos que ser políticos. Lo tenemos que hacer con diplomacia. Esta alianza va a ser buena para nosotros, Joab. ¡Sí! Y finalmente David podrá ser coronado como único y legítimo rey de Israel. ¿No es lo que tú quieres también? Pero no de esta forma, Aitofel. ¿Acaso ya olvidaste que Abner mandó incendiar la casa de tus padres? Que ellos casi mueren por ese incendio, David. Abner vino hasta aquí para engañarte. Para conocer todos los lugares por donde tú pasas. Para sondear todos nuestros planes. ¡Abner es un canalla! ¡No tiene escrúpulos! ¡Nos va a traicionar a la primera oportunidad! Joab, yo sé que tienes motivos para odiarlo. ¡Tú también deberías odiarlo! Todos aquí sabemos que Abner es un oportunista, un manipulador que actúa de acuerdo a sus propios intereses. Rompe de una vez con ese acuerdo cuando aún hay tiempo, David. ¡No! Mi palabra ya fue dada, Joab. no hay nada que hacer. Será mejor que te acostumbres a la idea. Cuando alcances es a Abner, dile que David le ordena volver a Hebron. Y no le digas nada de esto a nadie. Abner no debe estar lejos. Ahora anda rápido. que vuelva a Hebron. Si David me lo pide. ¡Vamos, soldados! Encárguense de los soldados de Abner. Abner. Necesito hablar contigo. Joab. Ahora no puedo. David me está esperando. David me pidió que te recibiera. ¿Y por qué haría eso? Yo conozco el camino hasta su tienda. Él me pidió que te muestre los despojos de guerra. Hay mucho material en bronce, armas poderosas, y tú vas a poder elegir lo que sea. Yo no ordené que Abner volviera a Hebron. Ya lo sospechaba, David. ¿Por qué Joab dijo eso? ¿Qué es lo que pretende? Él no acepta esta alianza, David. Joab va a hacer lo que esté a su alcance para impedir tu alianza con Abner. Por aquí. David realmente es muy generoso, Joab. Ahora entiendo por qué él se merece tanto el trono de Israel. Es un hombre de muy buen corazón. Siempre piensa en su pueblo. Aquí están. Mi ejército realmente necesitaba armas nuevas, Joab. ¿Qué te dice? Muele por todo el mal que has hecho, miserable. Tú eres muy especial. Yo no soy especial. Por mi culpa, mi madre murió. No fui por tu culpa. Siba tiene razón. Me voy. Soy un estorbo. No vuelvas a decir eso. Nunca más. ¿Qué va a hacer de mí si tú te vas? ¿Qué hiciste, Joab? Solo estoy protegiendo nuestra casa. No tenías derecho a matar a Abner. Mataste un aliado sin mi autorización. Abner te cegó, David. Él vino hasta aquí a engañarte y tú caíste en su trampa. Inconsecuente. Irresponsable. Y además tuviste la malicia de traer de regreso a Abner para que él muriera en Hebrón. La tierra que yo gobierno. Ahora todos van a pensar que yo mandé matar a Abner. ¿Era eso lo que querías? Por lo menos ahora ya no habrá ninguna alianza. espero que Dios te haga pagar por esto. Que él te castigue severamente por este crimen. Ahora quiero que rasgues tus vestiduras en señal de luto y que lamentes la muerte de Abner. ¡Nunca! ¿Me estás desafiando? ¿Mataste a Abner cobardemente y te atreves a desafiarme? Yo jamás. Voy a rasgar mis vestiduras por este cobarde. Hoy me has hecho sentir como un débil. Que el Señor te trate conforme a tu maldad. un día vas a descubrir la verdad, David. Y vas a saber que yo tenía razón. ¿Necesitas algo, David? Sí, Aitofel. Por favor, trata de darle una sepultura digna a Abner. Que todas las tribus sepan que no tuve nada que ver con esto. Sí, claro. Abner tendrá todos los honores que se merece, David. Sí. Y avísenle también a Svan. Nos encargaremos de eso ahora. ¿Abner muerto? David me pidió que viniera a avisarle para evitar que el rey se enterara a través de otra persona. Él no tuvo nada que ver con esta muerte lamentable. ¿Y quién fue el responsable de este acto de barbarie? Joab. David lamenta la muerte del gran general Abner, pero le reafirma que de su parte la alianza entre ustedes dos será mantenida. ¿Alianza? ¿Qué alianza? ¿De qué estás hablando? ¿Entonces el rey no lo sabe? No sé. ¿Qué es lo que no sé? Sé, claro. ¿Abner hizo una alianza con David? En nombre del rey Esban. ¿Usted aceptaba abdicar al trono en beneficio de David? ¿Y? que así él pudiera reinar sobre todo Israel. ¿Y Abner dijo que yo estaría de acuerdo con eso? ¿Sí? Pero si usted no sabe nada yo solo puedo concluir que... Abner me traicionó. Pasó por encima de mi autoridad. El general siempre tuvo mucha sed de poder. ¿Y de qué le sirvió todo eso? Ahora Abner está muerto. ¡Por Dios! Díganme que es mentira. Que Abner no murió. Él está muerto, Rispa. Resígnate. Ante las nuevas circunstancias es mi deber sugerir por el bien de Israel que el rey Esbal renuncie al trono a favor de David. Y ahora con su permiso tengo que partir. ¿Es verdad lo que oí? ¿Abner está realmente muerto? Así es. Y ahora Paltiel ¿qué será de mí sin mi principal general? ¿Qué va a ser de mi reino? Yo estaré vulnerable y David aún más fuerte. Abner solo pensó en su propio beneficio Reyesval y recibió su merecido. por favor Paltiel retírate. Yo necesito estar solo. Con permiso. Abner está muerto. ¿El general? ¿Conoces a otro Abner acaso? ¿Muerto? ¿Cómo muerto? Parece que fue una venganza pero no sé no sé no pude averiguar mucho fue solo lo que oí. y ahora ¿qué hacemos aquí? Seguimos con el plan. David debe reinar. David debe reinar. Esbal se va a acostar pronto. Recuerda lo que Abner nos dijo. Vamos a hacerlo por Israel. Por Israel. fuiste insensato Joab actuaste sin pensar. Todo lo contrario lo pensé demasiado tenía que haber arreglado esto desde hace mucho tiempo. David va a lamentar mucho la muerte de Abner tú deberías hacer lo mismo. Lamentarla ¿por qué? No me arrepiento de nada. Hice lo correcto. Todavía no era el momento de eliminar a Abner Joab. Ahora por tu culpa la unificación de Israel va a ser más difícil. Eliam yo jamás iba a poder convivir con ese con ese miserable. Él traicionaría a David y a todos nosotros. Yo solo evité un mal mayor. creo que es mejor que te vayas por lo menos un tiempo hasta que todo se calme. Yo siempre amaré a David. Yo solo espero que un día él me entienda y me perdone. ¿Por qué estás llorando así, Rizko? Por Abner. Gracias. Pero no crees que estás exagerando. Yo que soy la viuda no estoy llorando tanto. Yo amaba a Abner. Siempre lo amé. Nosotros nos amamos la vida entera. ¿Quieres decir que... Sí. Ahora ya no importa más. Abner era mi hombre. Era mi amor. Mi amor. ¿Por qué estás así? Abner murió Mical y por la espada de uno de mis hombres más leales sufro por partida doble por la sangre derramada de un hebreo y por el amigo que me desamparó. No lo entiendo. Deberías agradecerle a Joab. agradecerle por haber cometido semejante violencia por haber matado a un gran hombre. ¿Estás diciendo que Abner era un gran hombre? Por el amor de Dios, David. Joab te hizo un favor. Nunca deseé la muerte de Abner. Nunca quise que lo mataran. ¿Por qué iba a estar feliz por eso? Porque la muerte de Abner es lo mejor para ti y para todo el mundo. Abner nunca quiso tu bien. Todo lo contrario. Siempre conspiró en tu contra. ¿O ya te olvidaste de todas las veces que trató de matarte por órdenes de mi padre? El pasado ya quedó atrás, Mical. Hice una alianza con Abner justamente pensando en lo mejor para Israel para acabar de una vez por todas con el derramamiento de sangre entre los hebreos. Y un hombre de mi confianza me traicionó y lo mató. Tú eres demasiado correcto, David. ¿Qué es la ¿Cómo les fue con Esbal? Él parecía bastante sorprendido. Pero no cree que tú seas el responsable del asesinato de Abner. Claro, David. ¡Claro! Todo Israel sabe que tú eres inocente. ¿Esbal aún está de acuerdo con Abdiqar? Puede ser que él ahora acepte renunciar, sí. Pero ese no era su deseo antes. ¿Qué quieres decir, Aitofel? Cuando le hablé a Esbal sobre tu alianza con Abner, él se llevó un gran susto. No sabía nada. Abner nos mintió, David. Él hizo todo solo. ¿Abner traicionó a Esbal? Entonces yo obtenía razón. No debí haber confiado en Abner ni aliarme con él. De cualquier forma no tenemos de qué preocuparnos ahora, David. Seguramente con la muerte de Abner, Esbal no tendrá otra salida más que renunciar. Seguramente Esbal debe sentirse débil, David. Aislado y con mucho miedo. No está tan loco como para enfrentarte. No me gusta el rumbo de los acontecimientos. Ya se ha derramado demasiada sangre. ¿Qué hay de Joab? Joab se fue. Con permiso, David. Estos dos hombres quieren hablar contigo. Dicen que es urgente. Vinimos en paz. Somos hebreos. Mi nombre es Recap. Mi nombre es Banah. Somos hermanos y somos soldados de Esbal. Pero siempre supimos que David es el verdadero rey de todo Israel. Sí. ¿Qué desean? Hoy el Dios eterno de Israel vengó al rey David de Saúl, que quería su muerte y la de sus descendientes, Señor. ¿Qué es esto? Una prueba de nuestra fidelidad al verdadero rey de los hebreos. Esta tela servirá para hacer un vestido que me será útil en invierno. ¿Sí? Es una muy buena tela. Debe durar muchos años. ¿Acaso ni un vestido nuevo te anima a Betsabe? Urias te envió una tela tan bonita y tú sigues con esa cara. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve una tela bonita? Un vestido nuevo. Mi marido ni siquiera me ve. Ay, no puedo creerlo. No puedo creer que vas a comenzar con eso de nuevo. Pero es la verdad, madre. Dudo que Urias note que me cambié de ropa. Para él ese vestido será como un costal. No hará la menor diferencia. Ay, basta de quejas. Tú tienes un buen marido. No me estoy lamentando. No soy de las mujeres que se lamentan. Solo estoy señalando un hecho, madre. Entiendo que Urias es un guerrero, lo sé. Yo misma le aconsejé que siguiera a David. ¿Lo olvidaste? Pero tengo derecho a desear, si no amor, por lo menos consideración. Solo eso. ¿Qué significa esto? Lo matamos porque impedía que usted fuera el rey de todo Israel. Mientras él dormía, libramos a Israel de la pesadilla. David ahora es el único rey de los hebreos. Como me traen la cabeza de un hombre, como si fuera un regalo. ¿Qué pensaban cuando cometieron un acto tan infame? ¿Qué me alegraría con esto? Pero, mi señor... Si me embargó la tristeza cuando supe de la muerte de Saúl, ¿por qué iba a estar satisfecho con la muerte de su hijo y heredero? Queríamos demostrar nuestra fidelidad a David. ¿Cómo se atrevieron a matar a un hombre justo? En su casa, desprotegido mientras dormía. Que la muerte caiga sobre sus cabezas y redima la sangre que tienen en las manos. Eliam y Urias, ¡Llévense a estos dos cobardes traidores de aquí! ¡Que paguen con su vida por la muerte de un inocente! ¡Un rey David! ¡No le damos la vida, señor! ¡Llávenselo! ¡Queríamos mostrar nuestra fidelidad! ¡Perdónenos la vida! ¡Llávense! ¡Por favor! ¡Llávense! ¡Por favor! Aitofel, te pido que te encargues de que la cabeza de Sbal sea sepultada en Hebrón, en la tumba de Abner. ¡Gracias! Los caminos pueden haber sido tortuosos, David, pero sucedió lo mejor para Israel. Los hebreos ahora tienen un único rey, el elegido de Dios. No fue así como imaginé que me convertiría en rey, Aitofel. Estoy seguro que tampoco eran estos los planes de Dios. La estupidez y cobardía de los hombres mancharon con la sangre de inocentes lo que debía ser un día de celebración. Hoy solo tengo motivos para estar triste. David, David. ¿Hasta cuándo, señor? ¿Acaso te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo vas a ocultarme tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré esta lucha dentro de mi alma y el corazón lleno de tristeza día y noche? ¿Hasta cuándo se levantará contra mí mi enemigo? No tengas miedo, hijo mío. Mientras ames al Señor y hagas su voluntad, Él estará contigo todos los días de tu vida. El Señor te quiere, David, porque tu corazón es puro y tu espíritu recto. Estás siendo preparado, David. Todas estas luchas y dificultades harán de ti el rey que Dios necesita para gobernar a su pueblo. No, 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 no. David. Sí. Dios me envió para decirte que Él nunca olvida sus promesas. Tú has sido preparado para este momento, David. ¿Entonces era usted? El profeta Samuel me dijo que un día vendría a ayudarme. Soy yo mismo, hijo mío. Mi nombre es Natán. Vamos a volver a Hebron. Allá te están esperando. Vamos a volver. Vamos a volver. Amén. He aquí David, rey de Israel, que Dios bendiga todos sus caminos. Amén. Amén.